El excarcelado político Gerson Snyder so asodia a conocer que en Nicaragua es importante que se logre la unidad y el papel que han jugado los jóvenes. Claro, esperamos que las instancias correspondientes valoren la situación y que todo vaya en el buen camino de la unidad y de la coalición. ¿Esperas que se logre este año? Posiblemente, sí, lo más pronto posible porque recordemos que no hay que darle oxígeno desde el 18 de abril y no desde el 18. Hay jóvenes que han venido luchando desde que ven las violaciones a los derechos humanos, han venido luchando contra el régimen de Ortega y Murillo. Entonces los jóvenes sí tienen la participación gremial, por decirlo así, ante estas manifestaciones y estas luchas pacíficas. Snyder agregó que la situación del país preocupa. Todos sabemos que la situación del país va en declive, pero ojalá que todo esto pueda cambiar a raíz de las presiones internacionales y de la presión nacional también, que eso nos toca a todos nosotros los nicaragüenses. Noticias 12, Darlene Tellez, Guistó.